Un jugador que te comente algo o directamente hay un cara a cara entre un jugador de cada equipo para darle un poquito más de chicha a lo que es la partida, aprovechando que esto ya lo han drafteado. Es que es cierto, porque a vista del espectador Terrac no cambia nada, o sea, es literalmente lo mismo. Vemos cómo se hace el draft igual de lento, ¿sabes? Bueno, la cosa está en que al menos te recorta el tiempo entre partidas, es la principal beneficiencia. Es lo único que te puedo decir. No lo decidimos ni tú ni yo. Con lo que hay, Rayo ha dicho, esto funciona así. Más que nada, para que la gente también vea un poco las opiniones y las cosas, pero desde luego que estamos abiertos a escuchar absolutamente todo, aunque como decimos, nosotros al fin y al cabo no hacemos nada. ¿Cuál sería el problema? ¿Sabes lo que yo creo? Estos tipos de pausas que son 30 segundos o un minuto suelen ser problemas de audio, normalmente. Prende que algún micro no va bien, o no te escucho bien, o cosas de ese estilo. Mi triple, ¿eh? No nos han confirmado nada. No sabemos. Tampoco nos han dicho de qué equipo era, por cierto, la pausa, o sea que... Sí. A ver, aquí ya... Era dudas. Por cierto, Doamne que va a ser AP, ¿eh? Ojo, nos están informando. Vale, el motivo de la pausa es... No lo puedo creer. ¿Esto se puede decir? Sí, obviamente. Vamos a ver, realización. Vale, no nos han dicho qué equipo, pero el motivo de la pausa es muy absurdo, gente, no os lo vais a creer. Vale. Mellado, tú estás capacitado para decirlo porque es que yo me parece absurdo. Nos han dicho... Bueno, espérate, ahora te lo comento porque va a iniciar o no va a iniciar, bueno, va a iniciar, pero no vamos a tener asesinato. Que un jugador... No, no se estaba meando. Se ha olvidado... ¿Una almohada? Sí. En el stage. Si no me equivoco, lo está pingando, efectivamente. Bueno, pues espérate, porque podremos tener primera sangre, porque todavía no se ve a nivel 2 la bowling del conjunto de Giants. Y la verdad es que le sale bien esto, eh, al conjunto francés. Veíamos ahí los gritos, eh, de la Blue Wall, el muro azul, ¿no? Como se hace en llamar Terrac. Sí. Un equipo que paga bastante caro, eh, por cierto, las entradas de la LEC. Porque a lo que a todo el mundo le vale el precio por ver toda la jornada de la LEC, ellos solo ven su partido. Así que es cierto que te sale cinco, cuatro veces más caro. Claro, estás desaprovechando, ¿no? Lo que va incluido con la entrada, pero ojito con vos, que lo que quiere aprovechar es el primer diveo de la temporada. Sube a nivel 2, cuidado aquí, porque es bastante bueno, Patrick se podría acabar muriendo. Y ojo, porque es un 2x1, nos están haciendo spoiler. Nos están haciendo spoiler en el feed. Es una doble para Upset, pero Ingenar sacaba también un asesinato. Extra de este intercambio. El único problema para Giant Xpray es que vas por debajo en Minions, te tienes que baquear después de esto, pasas por tienda, no tienes dinero para comprar y la oleada que ahora mismo creo que la va a empujar. Contra la torreta el conjunto de Carmine Corp, no sé si van a buscar otro dive, pero vi esta por la zona y podrían llegar a plantearlo, pero lo que está claro es que ahora mismo tenemos otra pausa. Hemos vuelto con el lobby, perdón, con el overlay que no estaba, pero sí, sí, sí. Lo hemos recuperado. Bueno, pues a ver qué tal, eh. Porque los niveles 6 llegan también ya a los sololíneas del conjunto francés. Y a partir de aquí, cuidado con la fiesta. Salta Cabochard, busca el 1 para 1. Mientras tanto veíamos como, por cierto, han asegurado los 3 Kevins el equipo de Jeyans. Para el early game, aunque me preocupa más lo desatendida que puede estar, la botlane son 1.100 de oro de ventaja para Zeri, más el primer dragón, que este es el intercambio típico. Sale la alerta, te has hecho las armas, perfecto. Yo tengo toda la tranquilidad de que puedo acabar. Le ha faltado coraje aquí al coreano, que yo voy a contar gamas. El gancho, me lo vuelo, el gancho, me lo vuelo, el gancho que no lo gasta. Cuidado combo, Ignar que no quiere iniciar. Una pregunta, ¿es un juego pacifista el que estamos comentando, Terrar? Hombre, llevan 2-1, eh. Yo creo que tanteo tienen, pero se ha llevado el rostro lúgubre a la cara Ignar y por lo tanto no ha podido entrar. No sé si porque no quería tampoco comitar el destello, pero ahora mismo están a punto de pegarse, creo, por las larvas del vacío. Mucho cuidado aquí. Ay, ay, ay. Nadie inicia, nadie inicia, nadie hace nada. Da el puñetazo. Ay, 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 ay. Cuidado con Seiken que llega por la zona definitiva de Bo. Estaba a cabochar. Gracias, se acaba muriendo. El jungla de Karmine Corp. Le sale bien a los nuestros, le sale bien a Giants. Que saca la jugada. Y ojo, porque van a ser 6 Kevins. Sí, lo cual es una auténtica barbaridad para la presión que puede hacer Giantex en esta partida. Especialmente teniendo en cuenta que lo que quieres es ralentizarlo lo máximo posible. Te llevas el objetivo neutral que más facilidad puede tener para al menos abrir el mapa y atacar más Smolder. Así que, de momento, todo bien para el conjunto de los gigantes. Por debajo todavía en oro, por responsabilidad de lo que viene a ser el diveo de hace un rato. Y ahora lo importante es que esto no te quite el tiempo como para poder cubrir el siguiente dragón de la partida. Dos dragones tempranos. Para Karmine Corp sí que podrían llegar a obligar a Giantex a pelear antes de estar cómodos como tal. Y la grieta sabemos que va a ser importante. Porque con la dragona tecnoquímica eliminada de la ecuación y la de nube también, la grieta va a ser o de océano, o de fuego, o Hextech, o de montaña. Todas bastante buenas de cara a las peleas grupales del 5 contra 5. Como decía, Karmine Corp se va a quedar el objetivo neutral, por desgracia, para los de Málaga. Algo tenías que ceder después de la jugada. Y con esto parece que se caga el intercambio. Ay, 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 lo va a hacer, lo va a hacer nuestro amigo. ¿Lo va a hacer nuestro amigo o no? No, no, no. Nuestro amigo, bueno, nuestro amigo lo ha robado, a lo tonto. Sí. Se ha llevado el buffo rojo que se le ha quitado a Peach. Se le ha quedado un poco cara de tonto. Al jungla de Giantsprite, de Giants, no se puede que Giantsprite targada 2x3. Cuando ni siquiera lo digo en Superliga, macho. Y cuidado aquí con Ignar, porque podría iniciar esta enmienda targada más. ¿Qué hace Giants? ¿Qué hace Peach? ¿Qué hace Peach? ¿Qué hace Peach? ¿Qué hace Peach? Peach se va a acabar muriendo, pero Bo también, porque se iba hasta la cocina. Cuidado como que no, ¿eh? Porque le va a salir bien, ¿eh? Se queda muy tocado. Patricionado. Bo se acaba muriendo. Gracias a Jackis, que lo acaba matando. Con la Q le van a forzarle este yo. Aquí al Checo. Asesinato doble para Seike. Importante el hecho de que con la llegada de Cabo Char y la transformación. Y después de Teamfight, sigue por delante como tal. Y ahora Joy acaba de compensar la kill y la asistencia que tiene la Karma. Colocándose por delante, 157, en un momento donde realmente todavía no ha rentabilizado el primer objeto que ha comprado. Porque la lágrima todavía no se ha transformado. La cosa es que Terrac, fíjate quién tiene las kills, ¿eh? Güey y Zeri, ¿eh? O sea, que es que Carmen Corp en ese sentido. Quedan 18 segundos para que salga el siguiente dragón. Es importantísimo que los de Málaga o bien lo consigan o bien traden por algo muy importante. Mientras Cabo Char intenta aguantar la torreta. Pero están viniendo cuatro personas de los de Málaga para al menos molestar. Como digo, el dragón lo necesitas para cortar la racha o como... Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Ay, no tenía flash. ¿Pero qué te ves ese? Pues no entiendo nada. ¿Tienes un guardián ahí y otro pingüena que baja? No entiendo. Cuidado aquí, ¿eh? Porque Cabo Char se está peleando solo contra tres. Cuidado con Cabo Char. Se podría acabar muriendo. ¿Qué estoy viendo? ¡Fallan todos todos! Se puede acabar muriendo Cabo Char, ¿o no? Sí, finalmente va a caer. Pitch tiene flash. Pitch no flashea. Se acaba muriendo también. El gancho es bueno de Targamas. Pero Patrick no puede continuar. Pues es punto de alma. Dios santo de mi vida. Qué teamfight acabamos de ver. No entiendo nada. Cabo Char iniciando solo contra tres. El otro que se tira a teleporte entre cuatro. Han fallado todas las habilidades. Pero le va a salir bien al conjunto francés. Efectivamente. Tiene toda la buena pinta para los de Francio. Teniendo en cuenta que estos son dos kills más. Y un dragoncillo que les deja en punto de alma. Súper temprano. Miento 17. Y además primera torreta de la partida. Va roscando dinero de un lado y de otro. Y de hecho heraldo en el carril central para los de Carmine Core. Que van a buscar abrir por completo la línea central. Y deberían de poder conseguirlo. Porque esa torreta ya está tocada de antes. Así que carga B. Carga Bo. Consigue la estructura. Y pone el 2 a 0 en torres. Haciéndoles también por supuesto más fácil luego el acceder o ganar la presión al próximo dragón en tres minutos. Y eso es una cuenta atrás que ni las de Grefg en su mejor momento del spot necesario. Ha salido el Nashor. Es minuto 20. No creo que Carmine Core lo vaya a empezar de golpe. Tiene visión por cierto el conjunto malagueño en esta ocasión. Y en cambio el objetivo de los franceses huele a que va a ser esa torreta. Le tiene uno del carril superior. Que sería la última del anillo exterior. Y les colocaría con un 3 a 0. De verdad C. Bo está osmiteando todo el rato a piche en todo. Bueno, pues vamos a ver. Porque esa torreta la va a sacar también. Son tres torretas a 0. Diferencia de 4.000 en el marcador de oro. Las demás. Es que bueno, la calle central tiene toda la vida. El mayor problema es que tiene seis larvas desde hace mucho rato. Y no te ha servido para nada. Y P se está encarando con Bo que gasta la Q y puede pivotar. Wow. Flasha con todo. Cuidado aquí ahora porque se puede acarmen en el chino. Esto puede ser muy bueno. Sexto puede ser muy bueno para Yayas. No me lo puedo creer. La ulti de Patrick. Vale. Shutdown. Shutdown para Patrick. Esto es muy importante. Esto es muy bueno. Seiken ha tirado la ulti sobre Odoamne. No sabemos qué ha ocurrido. Pero cuidado porque Bo no aparece en 30 segundos. Creo que va a poder llegar por la grieta Hextech. Sí. Pero como decimos, es un shutdown muy importante que le da ahora mismo. A tener las 225 para la pelea del alma. Y eso es muy duro. Bo al menos no tiene R, no tiene destello. Y eso es clave de cara a la pelea. Si ha recuperado su definitiva. Si no me engaña la vista, Patrick. Lo cual significa que hay mejores recursos en Yayas. Ay, cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Ay, ay, ay. Dime qué pegas, Patrick. Dime qué pegas, Patrick. Esto puede ser bueno. Apsey que acaba flasheando. Cuidado con Bo. Se puede acabar muriendo. Inicia Targama sobre Peach. Se va a acabar muriendo, eh. Así que esto en este momento es un uno por uno. Pero le va a salir bien, eh. Al conjunto de Carmen Kopp. Porque Bo tiene vida. El flash de Cabo Estar no es el mejor del mundo. Tampoco su ulti. Mucho cuidado con Seiken. Porque Patrick está pegando de gratis. Se centra Bo sobre él. Ahí la espiral de dolor. Mucho cuidado con Bo. Es bueno el tonel explosivo. Dios. Patrick acaba muriendo. Dios santo. Y aquí es un toquecito. Acierta Bo el puñetazo. No le sale nada al equipo español. Giants que va a acabar muriendo prácticamente todo el equipo. Y es Alma. Salvo Ignar. Alma para los franceses. La partida que se marche mucho son 5.500. Yo la diferencia. Y Alma Gestek. Alma muy temprana en el minuto 23 para el conjunto de Carmen Kopp. Por un momento parecía que Giants. Porque aquí entraba con todo Giants. Sabiendo que tenían mejores cooldowns. Pero acosando a Ceri. Consiguen que se aparte de la pelea. Intentan matar a alguien. Pero espérate que vamos al directo. Puede haber liada. Han cazado a Isra. No me lo puedo creer. El que faltaba por morir se lo va a hacer ahora. Pues es un ace. Kill para Cabo Chart. Y como tú me dices es un ace a destempo. Pero esto ya sí que es trágico. Porque esto va a ser Baron Nashor. Y Odo se ha muerto. No tiene teleportar. Se ha muerto antes me refiero. No tiene teleportar. Así que tienes efectos prácticos. Dos menos en Giants. Y lo peor. Es sobre todo la sensación que está dando Giants de... ¿Perdidos? No estar haciendo absolutamente nada. Momento complicado. Ahí va la ultimate. Smulder de nuevo. 205 cargas con esto. Pero claro. Tú ganas tres cargas. Cuatro a lo mejor. Ellos ganan un Nashor. Más el alma que ya tienen. Y una diferencia de 7000 de oro. Vos review para ver las ventanas. De que podías haber interesado pelear. O haber dicho. Oye igual hemos peleado la segunda ronda de larvas. Nos ha salido bien. Pero a lo mejor por la composición. Nos hubiera interesado más. Tres y tres larvas. Pero tenemos el segundo dragón. Para tener un poco más margen de escalado. Ahí ya. Es fácil hablar ahora mismo. Pero habría que mirarlo más en detalle. 715. Ya pero. ¿Rema tanto Smulder como para la diferencia de oro con el alma? Yo te diría que tanto tanto no. Pero una teamfight. Sí que igual la puedes ganar ahora. El problema es que igual Carmine Corp va a evitar la teamfight. Porque quiero decir. Está Cabochera en medio pulsando. Abajo el resto. No necesitas realmente tirar la torreta inhibidora. Pero te puedes confiar con las dos torretas de Tier 2. La que ya ha tirado Cabochera y la de Carly inferior. Las oleadas están muy descoordinadas como tal. Así que. La optimización del buffo del Nashor no va a ser la mejor del mundo. Pero el daño es que ya se siente que está hecho. Quien está muy por detrás también es Peach. Dos niveles por debajo respecto a Bo. Y la verdad es que no da nada de miedo. Este chinzao totalmente desaparecido. Tiene el early game. Torreta de Tier 2. Sí. Y de hecho sé que no va a parar de pulsear. Estaba también por la zona incluso Bo. Así que como tú bien dices o Damne lo va a tener bastante complicado. Y nada. Pues va a tirar aquí la torreta. El conjunto de Carmine Corp. A cambio de absolutamente nada. No está haciendo nada en la otra parte del mapa. Pierde ahora la habilidad de arriba. Está jugando fatal el mapa. Ya, ya. O sea. Van tarde a todos lados. Pero así sigue en el mismo nivel. Un poquito por debajo de Cabochera. Sí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Bo que ha perdido la mitad de la vida. Jackie se queda ruteado. Llega el pokeo también de Seiken que la ha dejado a mitad de la vida. Y falta poquito. Terracu un minuto. Para el dragón anciano. Dos minutos para el Nashor. Y Carmine Corp que va a sacar la sexta. Seis. Hacer en el marcador de torres. Venga, Bo que eres colegon macho. Todos lo sabemos. Va. Una R así troleando. Venga, va, vamos, va. Un poquito. Acércate un poquito más. Venga, va, 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 va. No lo ve todo claro. Cuidado con pitch, eh. También aquí el Mantra Q. No golpea sobre nadie. Están fallando todas las habilidades. Cuidado con Targa más, eh. Puede iniciar ahora. Cuidado con Targa más. Lo hace sobre Ignar. Que perde la mitad de la vida. Llega el ultimate de Wey. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. El Patrick no puede pegar el pitch. Muy tocado. Bo gasta la infinitiva. Se flashea a lo de Smolder. A ver si puede hacer algo. Bo. Que no mata a nadie, Bo. Bo. ¿Cómo se cura, macho? Bo. Bo. Falla todo, Patrick. No me lo puedo creer. Se va a acabar muriendo. Pero es demasiado tarde, eh. Creo que es demasiado tarde. Aparece Abset. Acaba llevándose la vía de Patrick. ¿Cómo pueden tardar tanto en llevarse la vía de Wey? Ha sido muy ridículo como la vía ha conseguido como tres cargas del firmamento desgarrado. Y no ha parado de curarse. Más el Sterak por el camino. Y por supuesto que, como tú señalabas, Patrick ha fallado la W. Se ha metido en la niebla de guerra, creo. Y ha perdido visión de la vida durante un segundo. Y le ha dado más tiempo todavía para que recupere su pasiva. Desastre absoluto de Teamfight para Giant X. Las cosas como son. Y ahora mismo esto que le pinta muy bien a Carmine Core. Patrick que pega, pero una teamfight tan caótica ni mucho menos suficiente. Y su equipo, sobre todo, no puede aguantar el daño de una serie. Ya estaba la pelea decantada y decidida para llevársela al lado de los franceses. Que tiene toda la pinta de que van a saborear la primera victoria en 2024 en la LEC. Antes de que sea demasiado tarde para ser eliminados. Desde luego, eh. Es que nunca había ocurrido eso, eh. Han llegado tarde. Cerra, que estamos al 9 de marzo, eh. Fueron 2-7, pero claro, las dos victorias llegaron cuando ya estaban eliminados. Sí, matemáticamente, sí. Así que no quedaba otra. Bueno, niveles para todos. Y vamos a ver, porque la partida ya sí que es trágica. Estamos hablando de, bueno, pues 14.000 en el marcador de oro. Diferencia. Sí. Y me da que no va a haber remontado, eh. Esto es victoria de Carmine Corp. Por mucho que te duela decirlo, esto tiene que ser que se bañen en la fuente los cinco. Y entonces a partir de ahí vamos hablando. Que no tiene pinta de que vaya a suceder con 15.000 de oro de diferencia. Te iba a decir que lo quiere jugar seguro Carmine Corp, pero es que en realidad estamos a 131. No es tan larga la partida. Cuidado, eh. Vamos a ver, eh. Todo o nada. Llega, mami. La definitiva para limpiar la oleada. Cuidado aquí ahora, Piz, que se puede acabar muriendo. Dios santo. Ay, 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 ay. Se gira todo el mundo. Quieren matar, pero Patrick pega mucho. Patrick haz algo. Patrick pega, por Dios. Patrick se acaba muriendo. Va a ser teamfight y victoria para el equipo de Carmine Corp. Que van a lograr la primera en el debut del split de primavera. Ojo porque este es otro arranque para un equipo.